Manny, 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 Manny. Sí, señor. Hola. Hola. Yo casi no he tenido tiempo para saludar al público. Manny, ok. ¿Cómo tú estás? Yo estoy vivo. Yo estaba bien preocupado. Lo sé. De verdad. Y sé que acabas de llegar, ¿verdad? ¿Cuándo llegaste? Acabo de llegar hoy. Llegaste hoy. El primer programa en vivo tiene que ser Raymond y aquí estamos. Gracias, Manny, gracias de corazón. Pero estaba muy preocupado y no sé siquiera tocar este tema, pero no pasa nada. Me gustaría que le dijera al pueblo que, ¿cómo está? Pues bien, más sabio que ayer, con mucha más malicia que ayer, con nuevas experiencias, con más conocimiento de quiénes son cada uno de ustedes, de las miles de personas que se han desbordado de cariño, los que también me han regañado a través de las redes, los que se han desbordado en hacer comedia de esto, de todo, pero es muy rico porque eso es la vida, la vida misma es una paleta de colores. Pero definitivamente, pues, muy agradecido del pueblo de Puerto Rico porque me han recibido con los brazos abiertos y muestra de eso. Es que ya tenemos ya más de 6.000 boletos vendidos en el coiceo de Puerto Rico. Ustedes se lo merecen y, obviamente, devolviendo todo el cariño que ustedes me han dado en estos meses que han sido como una montaña rusa de muchas emociones. Y tú sabes que a ti la gente te quiere tanto que me llegó una carta. De las miles que me llegan a mí, quiero leerla para que tú le des algún consejo a esta persona. ¿Ok? ¿Cómo no? Dice, querido Manny Manuel, soy una ligona, me encanta ligar, no puedo evitarlo. El problema es que tengo novio y a él no le gusta. ¿Qué puedo hacer? Yo veo unas nalgas de hombres y se me van los ojos. Ya eso me ha traído problemas y yo no quiero perder a mi novio, pero no puedo ligar. A propósito, Raymond tiene unas nalgas bien lindas. La ligona de Humacao. ¿Cómo se llama? La ligona de Humacao. Oh, ok. Gracias, gracias a ligona de Humacao. No sabía, deben ser los squads que estoy haciendo. Me encanta, me encanta tu nombre. No sabía, ligona, el consejo de Manny. Pues la verdad que... Que siga ligando. Que siga ligando, sé feliz, sé tú. Eso está ahí. No dejes de mirar lo que te gusta porque la gente te critique. Sigue, sigue mirando. Ahí está, ¿qué consejo más sabio? Pero creo que está equivocada con las nalgas de Rey. Eso es así, eso es así. Bueno, Manny, venimos en breve y vamos a estrenar. Estamos estrenando esta noche aquí en el show de Raymond y sus amigos. Solo tú. Un tema muy tropical, muy rico, pero quisimos hacerlo un tanto urbano porque hay que correr a favor del río. Y para que la radio lo suene, porque si no hay un problema, si lo hacemos muy tradicional. Es una autoría de Chamuel, un artista cubano que está haciendo un featuring conmigo. Y lo vamos a estrenar esta noche aquí, pero va a estar conmigo, Chamuel, en el Coliseo de Puerto Rico, este 25 de mayo. También por ahí va a estar Jerry Rivera, Vicocí, Elvis Crespo. Así que si no tiene el boleto, no se pierda una noche histórica para la música tropical. 25 de mayo, Coliseo de Puerto Rico. Ahí está. Compre su boleto ya. Ticket. Y nosotros regresamos en breve con más de Rey y sus amigos. No te lo piden, Manny. Un ratito. Un ratito. Un ratito.